Buenos días, Presidenta y Ministro. Durante estos meses lo que hemos constatado en las medidas sanitarias que se han tomado es, por un lado, la fragilidad de la economía española y, por otro, el poder que tienen determinadas patronales en las decisiones que se han tomado, en las que no se han tomado y en el momento que se han tomado determinadas de estas decisiones, en detrimento muchas veces de la prudencia que aconsejaban los criterios exclusivamente científicos de salud pública. Nos referimos, por ejemplo, en su momento al paro del trabajo, se tardó mucho más de lo que se debía y se reemprendió mucho más pronto de lo que aconsejaban algunos criterios científicos y poniendo la responsabilidad en los trabajadores. Recuerdo las medidas que se dijo, pues, cuando vuelvas a casa no te acerques quizá demasiado a tus familiares, etcétera, etcétera. Y lo mismo con las medidas de desescalada en las que se ha ido adelantando, por ejemplo, la llegada de turistas que han podido ir a Mallorca y a las illas antes que gente que, por ejemplo, pues tenemos familiares ahí. Ayer la ministra Calviño decía que la economía española es una economía muy abierta, decía, muy ligada a los países de nuestro entorno. Esto es un eufemismo para referirse a una economía dependiente de sectores, precisamente como el turismo. Es una realidad esto, por ejemplo, antes hablaba de Mallorca, ya lo sabemos que alrededor de un 35% del PIB de las illas depende del turismo, pero la pandemia era un momento también para replantearse estas fragilidades económicas y este poder también de las patrones como planteaba antes. Termino pensando en un hipotético rebrote. Entonces, nosotros lo que planteamos es que no vuelva la recentralización, que se demostró inútil a banda, digamos, al lado de que la rechazamos políticamente, que se confíe más en la gente sin necesidad de repartir multas a mansalva, como sucedió, que se den instrucciones sanitarias claras, que es mucho más necesario que no los eslóganes políticos como que saldremos más fuertes, que eso no sirve de nada para combatir el virus, y que en relación a estas instrucciones sanitarias las decisiones se tomen escuchando exclusivamente a los comités científicos y no a los grupos empresariales.